Tus labios son mi vicio Por un beso tuyo todo lo arriesgo Y tu corazón palpita con el mío Es el tiempo perfecto Beso a beso me di cuenta que Te necesito hoy igual que ayer Así como eres yo quiero tenerte Tus labios, tus labios son mi vicio Mión, vicio mión Tus labios, tus labios son mi vicio Mión, vicio mión Bésame despacio, bésame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio mión Vicio mión, vicio mión Tus labios, tus labios son mi vicio mión Bésame despacio, bésame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio mión Vicio mión, vicio mión, vicio mión Bésame despacio, bésame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio mión Tus labios, tus labios son mi vicio mión Gracias.